Muy buenas primicos, nuevo vídeo, espero que lo disfrutéis, dejéis un pedazo de like y si sois nuevos, os suscribáis al canal. ¡Hola! Un full aquí, aquí, loco. Blanco. ¿Durmiendo? No, en el suelo. Ebay se llama. ¿De qué me suena mi Ebay? Te pasaste un bol. ¿Cuál tanto? What the fuck, es verdad, míralo. Aquí el bol. ¡Qué fresco! Un full aquí en el suelo. Que nos vamos a los trenes, ¿no? ¡Joder! Vámonos a los trenes y nos traemos un mini de bandoleros, loco. ¡Ah, sí! Oye, cono. Por favor, escúchame. Escúchame, que te has levantado. ¿Para qué te levantas? No, no, escúchame, te lo digo con cariño. No, cojas más un AK. Eh, no me coge nada más, claro, ¿eh? Hay un tío, un tío full chapa, ¿eh? Sí, 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 sí. Necesito balas. Necesito balas. Nada, nada, pucea, te tiras ahí. Balas, 60 balas. Pucea que vienen en tren. Un tío full a checo. Viene, viene. No, está en medio, está en medio. Tiene balas y lo puse por la izquierda. De la izquierda o de la derecha ¿Llevas alguna de la izquierda? Me van a matar con uno porque me ha vuelto a dar, tío No te he dado Vaya que no me has pegado mucha ¡Que no! ¡Avanta, avanta! Muerto ese Vale, te pusea, te pusea Tírate, tírate Buena Aguanta, eh, aguanta ¡Que me cuide! Estoy muerto Joder ¡Ojo! Me da el pavo y no suena el hit Por eso te he dicho que me has dado tú No te he dado yo, te lo juro Pues por eso que me da y no suena el hit El disparo y me pega mocha todo el rato Es muy raro Aguanta, eh Mocha Mocha Mocha, queda uno, eh Bueno, queda el otro Le da mocha al este Que no, tío Que piqué y me da mocha todo el rato el pavo Mira, otra vez me ha quitado 60 de vida de una bala Cada vez que pique a mocha Cada vez que pique a mocha Tuyo es tuyo, eh No tengo culo Y muerto Muerto Muerto, muerto también Loco Cada vez que asoma Ahora voy a mirar el combat, eh Yo creo que cada vez que asoma me daba mocha, tío Esto es un asqueroso, gente Esto es lo más asqueroso que hay Vosotros no lo habéis visto Lo que me he sacado esta mañana de aquí, tío Esta mañana Fuimos para conseguir un mini tubería Para arraidar a los vecinos 15-20 minutos Llevo a 60 tuberías 1300-1400 de scrap 200 de HQ 2000 de tela Compos buenos Hilos Vamos, los más grandes Uh, que miedo me da esto Hay sacos Tira a tope, a tope, a tope Me pasa de aquí A ver A tope, a tope Tira ya para bandolero Ahí estaba Ya quedó otro Vale, ya quedó otro Let's go Pa' bandi Que huele peste Vale, llevo 3, 6, 9, 10, 11 pepos 12 pepos 16 pepos Con esto nos vamos a raidear, eh Vámonos Hostia, 162 de low, tío Más vale que la que raideemos tenga algo, eh Esto es un yolo en todas reglas, eh Este raideo, gente, es un yolo en todas reglas De los que a mí me gustan Si sale bien Si no, pues no ha salido bien ¿Y dónde vamos? Las casas que más me gustan Los que se esconden ¿Te gustas de ver? Tira, esto es una mierda, ¿no? No, no, esto no, tío O sí Yo me quedaba, eh Si, 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 si No, pero el coma Tiene embarcadero y todo abajo, eh Por eso Me ha gustado Dejame aquí Ahí, bájate ahí Yo no llevo nada Yo no me quedo aquí Me lia palo Antes, en la punta del río, bueno Dale Dale gas Dale gas Pues no han jodido el raideos de la echapa La echapa era buena, eh Bueno, no te metas, eh No te metas, eh, con uno Armario ¿Bueno o qué? Una caja llena de cascos mineros Me cago en su puta madre ¿Cómo que diga? A ver, déjame verla Quita que yo rompe el armario Anda Quítate, quítate Quítate, quítate No te asomes, eh No, no, no Bueno Bueno, bueno, bueno No está más, eh Últimamente os estoy trayendo un vídeo diario Así que estaría muy bien que me apoyaréis este vídeo Con un pedazo de like Y ya sabéis, todo este contenido sale de mi canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Hago directos todos los días Vamos a ir a la ciclamos tela, gente Porque no falta para la jeringa Y nos vamos a raidear Esta noche full raideo Full, full A full Hay cohetes Hay ganas Full raideo Esta casa de atrás Claro que mi casa no es Pero la del molino es el ¿Tan dispara desde el techo con ACA? Sí, sí ¿Qué tan dispara con ACA desde el techo? Sí, esos fueron Sí, y lo estaban cubriendo ¿Te debajo aquí? ¿Qué va? Si me da igual Vamos a casar por cosas Te le voy a tirar uno Me da igual si están o no Le vamos a tirar Pues eso Lo mato No, estoy a la izquierda Mato a los del rey de él 40, 30, 30 No, aquí no puedo borrar Vete, vete, vete Vete ¿Qué haces? Dímelo Debajo, las piedras Muerto 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 Con el motopico Pega el mini a la puerta ¿Cernadura solo playa? No te di, tu puta no me gusta Da igual, dale Espérate Espérate ¿Te has estado de escalera? Sí, llevo escalera Un tío Tiene de una 25 F*** Pensaba que eso ya era para adentro Meter ahí Más rápido Más rápido Más rápido que si no Más rápido Vale, déjame Eh, metal ¿Seguimos? ¿Has pillado la obra del mini? Sí Vale Después de eso yo y también estamos dentro Me doing Mini 300 300 Mini 300 Mini Kono Puerta O no Camp de puerta Ah La puerta ¿La ha movido todo el pavo o qué? No, yo creo Sí Se debe arriba, eh ¿Se nos suben arriba? No, le he dado tres Vale, voy a cerrar Cubre, ¿eh? El pavo tiene que estar conectado, ¿eh? Que se llegue en el mini, me da igual El pavo está conectado porque aquí no hay una mierda de loot, ¿eh? Vamos a sacar con el suelo Échate para atrás Échate de ahí Quítate, quítate, por si muero yo Ponte allí, ponte allí al fondo No, 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 allí Pégate allí al fondo Tío, yo menos de los hipbots de esta mierda Me ha matado, lo sabía Tiene el martillo, yo tengo que meterlo Pilla el azufre este, ¿eh? Tomo tópico aquí arriba Mierda Horno Sin bar ¿Cómo se ha matado, tío, que han matado? Si le han matado, se ha muerto aquí arriba Arriba, claro, lo han matado arriba Vale, está bien Holy fuck, you guys just wasted so much, so through Lo que no entiendo por qué este esta tarde Te ha disparado de conaca y no ha disparado al otro Yo creo que me han disparado desde detrás de la casa esta Carga pepo, ¿eh? Que igual ahora no os tiran pepo, ¿eh? No, 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 no Madre, mí no te mataste de milagro, tu eres Es que no me has dicho nada Creo que no me ha metido el techo, ¿eh? Pues si, son tres pepos tambien A ver, aquí que tienes mierda el ticho Bájate, bájate Médatele tu Tu quédate, quédate Cargao por si yo muero Le meto un pepo Hackez porque dice Esta jiripollas Se ha muerto Esta aquí Muerto Tiene metal Sin bar ¿Y no has abierto el techo ni a uno? Ya, pero que lo he matado, se ha caído eso Y lo he matado, voy a tirar otro pepo El que esta El que esta El que esta hablando por fuera, veremos si nos lo ha pasado todo ¿Sabes lo que te digo, cono? No creo, pero has tirado nada ¿Estas en medio de vida o que es lo que estas en medio de vida? Tu quítate de ahí, cono Ay que cabezón es, eh Quítate anda Vamos a perder el tiempo, metela ya a la puerta esa que estas disparando Mira aquí tiene pepo, un c4 Compo Los chicos para arriba nada, una mierda Tres pepo Y un c4 Tras pepo y un c4 No se si pecan mas You are going to f**k me, contre tj With a With a With an arrows What the f**k Pilla metal Kono y pone una puerta en la entrada, anda Pues por ahí tiene que haber metal, no sé si seguir petando, tío Aquí tiene una cama, sí voy a petar, tío Tienen más de martillo, yo he probado a tirar un pepo, si me mato yo creo que no tengo Me da a mí que este tío se ha tirado y le ha metido todo en los hornos Me da a mí que se ha tirado y le ha metido en el horno, loco, lo que tuviera Voy a petar, eh, no suba ¿Está subiendo? No Necesito madera para poner una puerta ahí Esto ha subido ya Ha salido una mierda, pero bueno, ahora raideamos otra Si buscáis nuevos jugadores para vuestro equipo o buscáis simplemente compañeros de juego Tenéis mi Discord en la descripción, donde también podréis hablar conmigo y saber cuándo hablo directo Si os ha gustado el capítulo de esta serie, no olvides suscribirte, dejar un pedazo de like Y ya sabéis donde nos vemos, en el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! Gracias.